Caso de uso. Cuéntenme, ¿qué onda? ¿Buena? Sí, profe, vienen complicados. ¿Por qué, Bianca? Bueno, al menos yo no los hice porque tenía que, ahora tengo que rendir un parcial más tarde, entonces estaba con eso, y no le di mucha bola a lo de los casos. Va a pasar después lo de las clases, ¿no? Ya no podemos pasar los parciales. Así que yo sé que vienen con otros parciales, pero denle una horita a la semana, o dos horitas a la semana esta materia, porque después ya no podemos pasar más parciales, ¿no? Y ya se empieza, ahora se empieza a complicar. Para hoy tenían que hacer el ejercicio de esencias naturales, no me acuerdo cuáles eran los pares o los impares, pero sé que los pares tenían una tarea y los grupos impares tenían otra. Algo de eso me acordaba. Bueno, a ver, ¿quién quiere mostrar algo? No se pelen, ¿eh? Rafael, si quiere, comparto el de esencias. Bueno, dale. Podemos ocuparnos nosotros. Dale, a ver, te dejo compartir. Sofí, vos sos el grupo... ¿Cuatro? El dieciséis, no, dieciséis. Ahí está para compartir pantalla, Sofí. Ah, bueno, ahí conmigo. ¿Lo hicieron en grupo? Sí, profe, ahí estoy por compartir, pasa que no sé por qué no me dejan. Ahí está. Ahí se ve. No, ahora sí empezamos. Para que pongo acá el grupo dieciséis. Bueno. El de esencias naturales. Sí. Debe haber ahí un par de cosas igual, pero bueno, más o menos. Bueno, es lo que logramos hacer. Especitar pedido. Consultar pedido que lo pueda hacer el encargado de depósito. Diferente, como decía. Acá, claro, le pusimos en realidad el encargado de cobro a mi consultor de pedido con el encargado de depósito de gente comercial porque el encargado del pedido, digo, el encargado de depósito era el que lo armaba. Entonces, digamos, consultaba tanto el producto para modificar el stock, tanto como el pedido para modificar el estado, digamos. Después, el gente comercial tenía que hacer el informe de productos, entonces tenía que poder ver los productos que se habían vendido. Por eso pusimos consultar pedido. Y después también el encargado de cobro, para ver cuánto tenía que cobrar. Bien. El encargado web, el que registra el pedido, no consulta. Esa duda, sí, no. No lo pusimos, pero sí tendría que poder, en realidad. Bien. Modificar catálogos, registrar catálogos, generar informe de productos. Te decía, claro, y después tenemos como, no sé si se va a ver, pero es como algunos objetivos que eran como los que englobaban otras cosas, en realidad. Porque, por ejemplo, el registro de cliente también tenía, que no sabemos si era. Y cuando, ¿y la entrega? ¿La entrega del pedido, dónde va? El encargo de depósito era el que lo entregaba. Está bien, pero ¿dónde registra que lo entregó al pedido, que el pedido ya fue entregado? Yo creo que lo pusimos en, como modificar pedido, en realidad, como que le pone, le cambia el estado, a entregado, o preparado, o cobrado, como que lo tomamos así. ¿En el cuándo? O sea, el encargo de depósito. Claro, con el modificar pedido, sí, acá está. Pero en el cargado de depósito, ah, que lo puede hacer, cualquiera puede modificar el pedido. O sea, cualquiera, el encargado de depósito, el encargado de cobro, y el gerente comercial. Sí, en realidad, o sea, el gerente comercial no podría pedir el encargo, lo pusimos, el encargo de depósito, porque él era el que ponía si estaba preparado o entregado, y el encargado de cobro era si estaba ya cobrado, digamos, con esos estados que tenía, porque en el diario de mi clase habíamos hecho que el pedido tuviera un estado. No puedo dar tema nuevo porque están los otros chicos recuperando. Pero yo pregunto, ¿cómo te imaginas este consultar pedido, entonces? Porque este consultar pedido es un súper caso de uso que va a hacer un montón de cosas, porque va a consultar y va a permitir modificar este pedido. Yo haría otro caso de uso que sea reciclar y entrega, ¿no? Ah, ok. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, porque te queda esto, tenés que ponerle un montón de restricciones a esto. Claro, sí, sí. Porque yo tengo que decir, si el usuario que es el odio, es el encargado de depósito, ¿le permito que haga qué? Claro, que registre la entrega, digamos, en realidad. O sea, hay una cuestión de funcionalidad, ¿entiendes eso? Sí, sí, sí. Bien. Y si yo quiero cancelar, ¿dónde tengo la cancelación del pedido? Claro, bueno, es como que metemos todo en modificar pedido. Claro, ahí lo tendremos que también... No, son cosas distintas, ¿no? En modificar pedido, ¿qué es lo que va a poder modificar? Y ahí tengo que... ¿Qué va a poder modificar en modificar pedido? Claro, nosotros hay un puesto como que podía modificar el estado. Vamos, vamos, claro, vamos, hagamos... ¿No tenés el diagrama de clase ahí, Sofí? Sí. Este, para ver qué tiene la clase pedido. Este era, me parece, sí. ¿Por qué están todos tan callados? Acá, en realidad, bueno, le han puesto venta, pero... Sí, o sea, es pedido. Bueno, esas son las cosas que tenemos que ir viendo, porque yo ahora te digo, ¿qué puedo modificar el pedido? Para saber que puedo modificar el pedido, tengo que saber qué atributos tiene pedido. Entonces me voy al diagrama de clase, y ahí analizo la clase pedido. ¿Qué puedo llegar a modificar? A veces creo que este estado era el que nosotros veíamos. Este estado era el que decía si se había cancelado, si estaba entregado. Como que lo tomamos por ese lado, por eso no hicimos otro caso de gusto. Bien, estado, me están hablando del estado. Sí. El estado, ¿quién lo puede modificar? Y ahí vamos a los permisos que debe tener cada uno de estos actores, ¿no? Porque el encargado web no le puede poner al pedido cobrado. Sí, no, 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 no. Sí. Está bueno. ¿El encargado de depósito es, en realidad, quien pone la entrega? Y el que esté preparado. Y el encargado de cobro es el que pone el cobrado, digamos. Cuando hace el cobrado, lo pone el encargado de cobro cuando registra un cobro. Claro. Entonces hacemos otro, digamos. ¿Encargado de cobro, acá le pone cobrado el pedido? O puede ser dentro de, o sea, dentro de registrar cobro. También se puede poner como un objetivo de registrar cobro, que se cambie el estado del pedido. ¿O no? Es parte de lo que hace es requitar cobro. Claro. Requitar cobro le cambia el estado del pedido. Claro. Está bien ahí. Ah, ok. Y este registro de entrega, entonces lo hago solo al encargo de depósito. Sí. Ok. Y que salga de consulta. Eso no entiendes. Si sale de consultar o directamente para él. Vamos, hagámoslo por parte. Acá quiero saber las dudas, porque yo a Sofía la tiene bastante clara el tema. Por lo que ha hecho, lo tiene bastante claro. Para poder seguir avanzando, yo puedo seguir avanzando en función de lo que Sofía me está planteando, que la tiene súper clara, y voy a avanzar cinco casilleros hacia adelante. Ahora yo pregunto. Para no avanzar el vicio de esos cinco casilleros hacia adelante, pregunto al resto. ¿Cómo ven el diagrama este que hizo Sofía? O el grupo 16. ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Sí, Sol. Dale. ¿En qué sentido, Sol? 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 Ah, sí. Que acá es como que el encargo de depósito era quien consultaba el pedido y también actualizaba el stock. Entonces, va a poder claramente, digamos, consultar el producto, pero lo puede consultar, o sea, lo consulta, pero puede modificarlo o no, digamos, cuando lo consulta. No es que necesariamente... ¿Qué va a modificar del producto? El encargo de depósito. La cantidad, o sea, el stock, digamos. El atributo cantidad. Pero el stock no se va a cambiar cuando yo registre y le entrega el producto. Claro, en realidad decía que lo modificaba cuando... No la entrega del pedido, sino cuando lo cambiaba a preparado. Eso planteaba el... ¿Y a dónde cambia el producto a preparado acá? Acá en modificar el pedido. El pedido a preparado. No, ves que ahí no está funcionando eso, ¿no? No, 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 por eso es aire. Es como que engolgamos todo ahí, es aire, como la duda general de cómo hacer esa parte. Entonces, ahí están faltando... O sea, ese modificar el producto ahí, está muy bien, la aclaración del sol no va. Ahí lo que tendría que hacer es un... Preparar, registrar preparación de pedido. ¿Acá dónde está este u otro? Ese que sácalo. Sí. Y que el encargado de depósito tenga otro caso de uso que sea... Registrar preparación. Ah, ok. ¿Esa era la duda, Sol? Bien, ¿qué más tenemos? ¿El resto? A ver, ¿quiénes son los que están? Sol Guzmán, siempre participa. Delfina. Bianca. Tomás y Zeira. Yo hablo sobre los que los conozco, que siempre participan, ¿no? Porque Sol ya participó, Sofía también está ahí. León, profe. A mí me había tocado en realidad el taller de chapa y pintura, así que no lo había hecho. Pero eso es lo que estás viendo. Claro, sí. En el de, por ejemplo, en el taller de chapa y pintura había, por ejemplo, también uno de solicitar autorización de tarjeta de débito, por ejemplo, y no sabía cómo, o sea, cómo se ponía eso. Sabía que sí había un actor que era como encargado de tarjeta de débito, que era el sistema o algo así, pero no sabía cómo se modelaba eso. Esto que hizo acá, Sofía, está bien, podría ser encargado de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí, ahí me quedó más claro con eso que hicieron los chicos. Eso está perfecto, eso que hicieron ahí los chicos. Y después no era, no, me parece que era así, ese de modificar pedido, que como que en el objetivo nos quedó todo, nos quedó cambiarlo preparado, cambiarlo cobrado, cambiarlo entregado, y como que, claro, quedó como un lío en eso. Hay una transacción que hace eso, ¿no? Le puedo dar acá porque yo tengo que, ¿qué transacción es la que hace? Vamos a registrar, ¿dijeron los objetivos de esto o no? Le digo acá, hicimos por eso los más generales. ¿El de modificar pedido lo hicieron? Claro, el de modificar pedido, no sé si se está viendo ahí. No. ¿El Word? No se ve. Ah. Ah, bueno, si quieres se lo leo, habíamos puesto en modificar pedido, realizar la modificación de los datos de un pedido, como cambiar su estado, y ahí también, claro, entraba que pusimos generar notificación de pedido preparado, porque cuando lo terminaba de preparar, también generaba esta notificación de pedido preparado, y a su vez, cuando lo entregaba, generaba y emitía el remito, pero ahora, claro, va a quedar cuando registre que se entregó, ahí va a quedar también, dentro de ese objetivo, el generar y emitir remito, y con el registro de preparación de pedido, también quedaría el generar y emitir la notificación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado con todo eso? Están incurriendo en un error conceptual. Claro, sí, sí. ¿Por qué? Sí, era esa duda que no sabemos cómo... ¿Por qué el error es conceptual? Porque es otro caso de un tema. Esto va para todos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo que el error es conceptual? ¿Por qué estoy diciendo que el error es conceptual? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que el error es conceptual? ¿Por qué no están... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué solamente estoy con la Sol y con Sofía y el resto? Están haciendo silencio por el recuperatorio, parece. Pero están en otro lado los chicos. Hablen tranquilos acá, no hay problema. Los chicos no escuchan, están en otra aula, así que no hay problema. ¿Qué pasa con el resto? Los voy a ir llamando, a ver. Mateo Romero, lo tengo acá. Bianca, sí, Bianca, Bianca te escuche. A ver, Mateo Romero. Coronati, Nicolás. ¿Qué onda? A ver, los quiero ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, ¿por qué? Está bien, está bien orientada. Hay funcionalidades que están mezcladas ahí. Ahí Nicolás dice, estar estamos. Pero están, ¿qué? Están durmiendo, están, prendieron ahí y se fueron. ¿Qué onda? Lo veo a Leandro también, que siempre... Ahí me dice, Adriel, ¿qué va comparando? Bien, Adriel. Pregunto, ¿qué onda lo tuyo con lo que hizo la Sofi? Tal vez yo lo hice un poco más simple, pero igual estaba bastante bien, digo. ¿A qué te referís con simple? Defínime simple. El consultar pedido, no cree un actor más para ese caso, digamos. No, yo hice un caso de uso que directamente relacioné encargado de cobro y encargado de depósito. No. Está buena la idea. Eso que hizo acá es lo correcto, ¿no? Lo que hicieron el grupo 16 acá es lo correcto. ¿Quién más hicieron este ejercicio? ¿Qué te falta de ahí, Adriel? De lo que hizo Sofi acá, ¿qué te falta? El consultar pedido, que así se debe hacer. O sea, si vos no lo hiciste así, estaría faltando algo. Claro, y el resto, mal que mal, dice casi todo. Lo que hizo la compañera. ¿Qué te falta? No, eso nomás, consultar pedido, que agregó eso y el resto. ¿De lo otro lo hiciste todos así como lo hizo ahí el grupo 16? Parecido, no tan detalle. Pero, no, igual sí, sí me tomé el tiempo de ponerme a analizarlo. Bien. Sí, no, pero que ahí no estaba, perdón. Sí. Lo que usted había preguntado del error conceptual, claro, porque me parece que nos confundimos, no nos confundimos, sino como que mezclamos. Porque, por ejemplo, en el registrar cliente, que ahí de paso le pregunto porque sería otra duda, dentro del objetivo pusimos registrar los datos personales y comercios del cliente y asignar usuario y contraseña, que es el autor de los reclutamientos. Claro, entonces como que, claro, confundimos como esa actividad que no podría ser un caso de uso con en sí el caso de uso, digamos. Entonces, como que pensamos que el registrar entre... Está mezclando funcionalidades. Claro. Un caso de uso es una funcionalidad que está relacionada. Sí, relacionada a lo que se hace ahí. Acá en el modificar pedido, mezclaron la funcionalidad de entregar el pedido, la funcionalidad de cobrar el pedido, la funcionalidad de consultar el pedido y poder modificarlo. O sea, le mezclaron todas las funcionalidades en el modificar pedido. ¿Cuándo se iban a dar cuenta de eso? Cuando hicieran la plantilla de especificación de este caso de uso y vieran ahí que, es decir, ¿cómo pongo esto? ¿Cómo pongo esto otro? Porque no tenía forma, porque si lo hace el fulano, si lo hace el mengano, me iba a quedar un súper caso de uso, complejo y con todas las funcionalidades mezcladas. Entonces, ahí lo que iba a tener que hacer es dividir ese caso de uso y de acuerdo a las transacciones y a las funcionalidades que se van haciendo. Capaz que, capaz que, capaz que, capaz que se registra la entrega de pedido, ahí habría que analizarlo, el registrar la entrega de pedido, el registrar la preparación del pedido y todo eso, a lo mejor puede salir a partir de un consultar pedido. O capaz que no, porque a lo mejor yo digo, bueno, voy a entrar a registrar la entrega, ¿no? Si yo entro a registrar la entrega, me muestra todos los pedidos pendientes de entrega. No voy a consultar pedidos, sino directamente yo le filtro, si voy a entrar a la opción registrar la entrega de pedido, le filtro todos los pedidos que están pendientes de entrega, en el estado pendiente de entrega. Y a su vez, otro objetivo dentro de registrar la entrega podría ser también el que hay que emitir el remito, que sea cuando se entrega. Ahí tiene, claro, tengo que generar el remito ahí. Tengo que dejar constancia de que ese pedido fue entregado, no lo puedo hacer en un modificar pedido. Claro, sí, sí. El modificar pedido, acá para mí lo único que puede hacer es que lo haría el encargado web con el registrar pedido. Yo pedí esto y digo, todavía no lo prepararon, todavía estoy a tiempo y lo modifico. Le saco este producto, le saco este otro. ¿Sí? Eso es lo que hace el modificar pedido. Modifico lo que yo registré, pero lo que hace a transacciones y funcionalidades específicas, como una entrega, como una preparación, como un cobro, no le puedo poner modificar pedido. ¿Y este exten no iría entonces? El mismo concepto va, para esto que decía Sol, cuando yo modifico producto. Yo modifico producto, no modifico la cantidad. O sea, hay una transacción que hace que se descuente el stock. Claro, puede ser cuando lo preparo. Exactamente. Cuando yo preparo el pedido, hay descuento del stock. Claro. ¿Se entiende eso? Sí, sí, no, ahora sí. Es parte de las actividades que va a tener ese caso de uso. Claro. Bien. Y había otra cosa. A ver. Está perfecto esto. Si han llegado a esto, o sea, si yo veo este diagrama de casos de uso, yo ya estoy avanzando como lo que yo les decía, cinco casillos hacia adelante. Pero no me puedo basar en lo que hizo un grupo, que este grupo se nota que la tiene reclara. A mí me gustaría conocer los otros grupos como están. Pero si ustedes no me preguntan, o sea, ahí Adriel dijo yo a ese consultar pedido, él me dice, yo lo tuve de una forma más simple. Yo le diría, está incompleto más que simple, Adriel. No vi el de Adriel, pero él me dice, el de consultar pedido no lo hice así. Entonces, está incompleto, porque esa es la forma correcta de hacer, ¿sí? Como está hecho acá. Es más, acá le falta que el encargado web haga el consultar pedido. Sí, sí, ese lo, después si no lo modifico, porque me quedo desde otro lado. ¿Se entiende esto? Sí. Ah, y otra cosa clave, en el registro de cobro, también pusimos registrar el dato del cobro del pedido, junto con GA y emitir la factura y el cupón. Claro. La factura sale ahí. Vi una pregunta en Discord que le contestó el profe Oscar de Sol, con respecto a los documentos. Si había que hacer un caso de uso para generar un documento. No. El profe ahí le contestó que no, y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque los documentos son el resultado de una transacción, de una funcionalidad. O sea, va a haber casos de uso que van a tener como salida un documento. O sea, sea, factura, remito. Los informes igual sí los pusimos. Los informes sí van. Están bien. Igualmente pusimos como un nombre muy genérico, pero en el objetivo como que pusimos generar informes de cobro, de dinero de caja, del día. Sí, tiene que estar ahí completito. Bien. Bien. Escucho dudas. Por más tonta que sea, escucho dudas. Profesor, ¿el encargado web no podría consultar pedido? Sí, sí, eso hay. Sí, eso es lo que está faltando. Sí, falta ese. Pero yo lo voy a cambiar así, quedo más prolejo. Porque si no, tengo que poner una flecha al medio. ¿Y ese le faltaría el cuadrito, como dice la profe May, de centro, todos los casos de uso? Sí. Ahí cuando lo cambie, si no lo cambio, lo mando con el cuadro. Bien. ¿Qué otra duda hay? Duda en función de lo que presentó Sofía acá, del grupo 16. Ahí sí quieren, porque hay un puesto de mal objetivo. O sea, yo entiendo que solamente los grupos pares tenían que hacer este, ¿no? Entiendo que no todos han hecho este ejercicio. Bueno, hay grupos pares que deberían haberlo hecho y no lo hicieron. Lo ven, de acuerdo a lo que ha presentado acá, el grupo 16, lo ven a esto y lo entienden. Dicen, ah, sí, está súper claro, registrar cliente, consultar cliente. Lo tengo súper claro, ¿sí? Porque esa es la idea de estos diagramas, de que uno lo vea y lo entienda y le quede claro esto. El problema de esto es sentarse a hacerlo. Porque cuando yo me encuentro con la hoja en blanco y me tengo que poner a hacer esto, no sé por dónde empezar, ¿sí? O sea, ¿cuál sería de ahora en más el ejercicio? No es que agarro, leo el ejercicio que está subido en la V o subido en Discord, lo entiendo y ya está y pase al otro y eso fue estudiar así. Eso no es así, porque si hacen eso en el parcial, les va a ir mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Como decimos siempre con el propio Oscar, lo que yo tengo que hacer acá es agarrar, ponerlo en una hoja, tentarme a hacerlo y después me sirve este ejercicio que está para controlar que si lo que hice lo hice bien o lo hice mal. ¿Sí? Esa es la dinámica para hacer ejercicio. Los otros días me dijeron, hacemos la gran bota, tiramos todo y hacemos de nuevo. Da igual. Por ahí se puede tomar como una mala expresión, pero la idea es que practiquen desde cero. Por más que lo hayan hecho, tiren todo y vuelvan a hacerlo a hacer, porque les puede salir cosa distinta después de haberlo visto, pensado, bien lo que hice la otra compañera, lo que me apuntó un compañero, entonces lo tengo en cuenta. Una cosita, recuerden que está bien armado, Sophie, el modelo, recuerden que todo lo hacemos para que, según el formato UML, todo eso quede en un recuadro, ¿no? Y los actores a los costados. Dale. Está bien, pero vamos poniendo, hilando fino en esas cositas. Ok. Ahí no, habían puesto por el chat, si quieren les muestro los, tenemos igual a algunos objetivos nomás, quieren de los más generales, por eso, pero para ver si están más o menos bien. En el chat, claro, era eso, y que hacían modificar tarjeta de crédito, y era en caso de que, por ejemplo, se modificara el teléfono de la sucursal, o una cosa así, entra dentro de ese modificar, o el mail, o sea, es como, igual es raro en ese sentido de que no sea muy seguido, pero como que también lo... Para, 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 para. Registrar tarjeta de crédito, modificar tarjeta de crédito, ¿es la tarjeta de crédito del cliente, o es la tarjeta de crédito... No, no, es la tarjeta de crédito con la que trabaja el negocio. No, no, es la que se puede trabajar, claro. Ah. Con la que se puede trabajar. Bien, bien. Esto lo pusimos con el encargado de administración, y que a su vez, él registra los productos, pero, claro, justamente en ese sentido, que con estos son los que voy a vender, digamos. Es como lo que se hace de soporte, digamos, desde un principio. Claro. Y ahí va a aparecer, acá va a aparecer, si vamos fino a esto, va a aparecer otro consultor de producto, porque tanto el encargado de administración va a poder consultar el producto, como el encargado de depósito va a poder consultar el producto. Ah, ok. Bueno, después... Y acá, el encargado web, el encargado web, ¿no va a poder consultar los productos? Y debería, para saber qué es lo que, claro, lo que se puede vender, digamos. Y el precio, el producto, las características del producto, o sea, ahí falta todo un análisis del consultar producto. Y el consultar catálogo... Ok, sí, consultar, claro, ese también, el encargado web también tendría que poder. ¿Sí? ¿Ven que esto se va haciendo un poquito más grande de un ejercicio bastante simple, ¿no? Bien. Entonces, claro, acá cambia el consultar producto, el consultor de pedido del encargado web, y consultor de catálogo. Eso ya me lo anotó. Ah, y estos eran los objetivos, más o menos, por eso lo hicimos como poquitos. Pero serían más o menos así, registrar datos personales y comerciales, y escenar usuario y contraseña, en caso de ser nuevo, digamos, el cliente, porque si no, no lo hace. Y que estás registrando clientes, y estás registrando clientes nuevo. Claro, sí. Sí. O sea, sí, capaz no hace falta la aclaración. No, está, está de más de esta aclaración. Ok. Después, claro, registrar pedido, también registrar datos del pedido del cliente, y generar nota de venta, que eso también estaba dentro de los... Pero ahí para que no te quede, mira. Registrar pedido del cliente. ¿Qué es registrar pedido del cliente? Y registrar los productos que vamos a vender con sus datos, para saber quién es, digamos, o sea, quién lo realiza y qué compró. Entonces, eso que me estás contando tiene que estar escrito ahí. Ah, ok. Por ejemplo, registrar... ...del pedido. Consultar los datos, los productos que contienen los pedidos de un cliente, o, ¿sí? Tienen que tener una pequeña descripción. Ok. Modificar producto, mira, actualizar el stock del producto. Solamente eso le puedo modificar alguna descripción. Ah, ok. ¿Qué es actualizar el stock? Sí, modificar es cambiar. ¿Qué cambias del producto? O sea, porque acá lo único que estás haciendo... Al nombre le estás poniendo el verbo adelante. Realizar tal cosa, registrar... Ok. Claro, sí, hay que ahondarlo un poquito más. Exactamente. Por ejemplo, mira acá, los informes. Generar un informe de cobros. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo hago ese caso de uso yo? Generar y emitir un resumen... Claro, habría que poner el resumen de cobros con dinero de caja... ¿De qué tiempo? ¿Consultando? ¿En qué tiempo? Ah, no, no, no decía. Por eso no. Bueno. Para un determinado periodo de tiempo... Y podría ser consultando los cobros... Para un determinado periodo de tiempo. O sea, ahí estoy diciendo que desde dónde hasta dónde... Tipo, tipo de cobro, con tarjeta, bien efectivo, con... Exactamente. Acá decía con dinero de caja. Y podemos poner eso consultando los cobros en efectivo, por ejemplo. Por ejemplo. Pero ahí tenés que decir cómo vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a consultar nomás? ¿Vas a emitir un resumen? ¿Vas a calcular los cobros? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Se entiende esto? O sea, yo tengo que explicitar... En ese caso de uso, ¿qué es lo que hace? Sí, claro. Como no decían mucho, en realidad como que no sabemos bien qué poner. Pero... Pero sí. Se hace un objetivo para cada caso de uso, Romina. Lo que pasa es que se describe en el objetivo, se describe lo que hace ese caso de uso. Tiene una pequeña descripción de lo que hace el caso de uso. Para que a mí me quede claro, cuando yo leo ese caso de uso, qué es lo que está haciendo adentro. Si yo le pongo un sinónimo del título, del nombre del caso de uso, no me dice nada. ¿Sí? Por ejemplo, hay generar informe de productos. Generar y emitir informe de productos vendidos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué productos? O sea... Ahí tengo que ponerle cómo, de dónde lo saco, o sea... ¿Se entiende esto? Por eso necesito el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso, y yo tengo que saber cómo hago eso. ¿Se entiende, Romina? Por ejemplo, algo así. Como para ahondarlo un poco. Claro, ahí vos lo estabas haciendo en función de los pedidos entregados, y no de los pedidos cobrados. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que vas a mostrar? ¿Cantidad de productos? ¿Cantidad de productos por categoría? Por eso como no, como no, 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 no quisimos como inventar, por así decirlo. Está bien, bueno, ahí nos tienen que preguntar, Profe, a qué hacer referencia con eso. Cantidad de productos, los productos organizados por categoría, cuál es el producto más vendido, saco el producto más vendido en este periodo de tiempo, saco un ranking de productos más vendidos del 1 al 5. Si tengo 100 productos, saco un ranking de los 5 productos más vendidos del mes. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿A qué vamos con esto? Entonces, eso es lo que tiene que ahí explicitar esa descripción. Porque si no, yo, por ejemplo, leía acá, modifica el pedido. Realizar la modificación de los datos de un pedido. ¿Me dice algo eso? ¿Puedo ir a saber qué hace eso? Yo le he puesto también esto, que lo haré recién. Claro, si no. Estaba poniendo, si en realidad el cliente puede modificar los productos que había puesto y todo eso. Bien. ¿Se entiende, Sofía? Esto va para todo. Los objetivos de los casos de uso son evaluados. Es decir, que lleva un puntaje. Y sería una pena perder el puntaje del objetivo por no hacerlo, por no tener la práctica, por vagancia, por decir, ¿para qué lo voy a escribir? ¿Para qué lo voy a hacer? Me parece a mí que sería una pena perder esos puntos de los objetivos que son, si ya hice el caso de uso, ya lo pensé, es una pena perder los puntos por no haber descrito bien el objetivo. Así que tengan en cuenta esas situaciones. En el segundo parcial todavía había algunos objetivos que hablaban de negocio en lugar del sistema de información. Eso también denota que no lo practican porque uno dice, ah, sí, esto vende, pero vende el negocio. Nosotros registramos la venta, ¿sí? Entonces, sí, es más o menos lo mismo, pero es porque no lo practicamos. Acostúmbrense a escribirlo. Por ahí es pesado esto, pero la práctica es lo que lo hace. Acostúmbrense a escribirlo. Una cosita más para todo, y Sofi también, lo que decían de ver cuál es el objetivo de más es porque también le faltan los numeritos, los casos de uso, ¿sí? Cuadrito y numerito de los casos de uso para identificarlos. Y una pregunta, ¿los números son distintos, digamos, como que tienen que ser un orden más o menos, pero es por actor? No, no, es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Ok, bien. Bueno, ahí, si no, dejo de compartir y lo término de armar bien. Está perfecto. ¿Alguna duda? Para un segundo por las dudas, Sofi. Bueno, ¿alguna duda? ¿El resto? No, creo que... Jorge, una pequeña duda, sí, simple nomás. Cuando se los diagramas, lo único que hay que mantener es que respeten las uniones que tienen entre los actores y cuando se extiende entre las funciones de cada caso de uso, ¿no? No entendí la pregunta, Ronda. Porque, por ejemplo, yo quisiera poner al encargado primero para acordarme cuáles son los objetivos principales que inician el... No hay secuencialidad. Claro, ok. No hay secuencialidad. Bueno, gracias. Sí. Con el generar informe de productos, ¿no es necesario sí o sí consultar el catálogo primero? Depende de qué informe de productos está haciendo. Si estás haciendo el informe de productos vendidos, no estás consultando catálogos. Ah, bien. Entonces no hace falta poner eso. Es parte de ese mismo caso de uso, de generar informe de productos, ahí adentro vas a consultar los productos, vas a hacer... Es parte de ese caso de uso. Perfecto, gracias. De nada. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Alguna pregunta más? Sí. Bien. Vamos con el otro, entonces. Ahí le dejo de compartir. ¿Puedo compartir yo ese? Porque me parece que está bastante incompleto con respecto al grupo anterior. Dale, comparta nomás. ¿Qué grupos son? ¿Solos o lo hiciste sola? Lo hice sola, pero grupo 10. Sí. Bien. Buena pregunta, Sol. Lo que vamos a hacer con ese tema. Ahora, después de hoy se está, saben que se están rindiendo recuperatorios del parcial 1 y del parcial 2. Es probable que, ojalá que no, pero puede que pase que haya gente que quede libre. Si hay gente que queda libre, independientemente de los que ya abandonaron. Esa gente que queda libre, van a quedar grupos que vamos a tener que reorganizar. Hemos estado tanto, yo pido disculpas por mi situación, porque he estado con problemas personales para corregir los trabajos prácticos. Pero ahora ya espero este fin de semana poder ponerme al día con la corrección de los trabajos prácticos y dejar una primera versión de lo que tenemos hasta el diagrama de clases. Y a partir de acá, vamos a tener que hacer diagramas de clases de uso. Para diagramas de clases de uso, como sabemos que va a pasar esto de los grupos, vamos a reorganizar los grupos. Si hay grupos que han quedado de uno o dos, vemos, estructuramos los grupos y continuamos para que puedan seguir con el trabajo y que sigan haciendo un trabajo grupal. Y ahí vemos eso, Sol, de que si han abandonado o no han abandonado y cómo queda, ¿sí? Profe, la gente de hoy, por ejemplo, le iba mal en un parcial, no puede recuperar el mismo parcial, ¿no? No, entiendo que no. Perdón, entiendo que sí, para levantar notas si fuese el caso al final y llegar a una promoción o algo así, dependiendo, digamos, ¿sí? Pero eso es la última instancia que vamos a revisar después que hagan el tercer parcial que tiene que ver con esto, ¿no? Con casos de uso y todo lo que estamos viendo acá. O sea, dos veces, recuperar dos veces el mismo parcial. Sí, no se nos ha dado casi nunca el caso, pero en principio se podría, siempre y cuando sea, una instancia para una recuperación, levantar un puntito o una cosa así. Claro, claro. Bueno, y en cuanto a lo que decía la profe, todo eso vale y tengan presente, en todo caso, de ir viendo ustedes el reagrupamiento. Entonces, si saben que ya han quedado dos nomás, lo que no vamos a tratar de hacer es que queden nada más que dos en un grupo, porque eso no tiene sentido y sabemos que es demasiado esfuerzo. Y a nosotros tampoco nos simpatiza tener que corregir dos grupos de dos. Y lo que enriquece del trabajo práctico integrador es el trabajo en grupo también. Así que, o sea, con dos que no haya discusión, no suma. No sirve. No sirve. Lo importante es que lo puedan discutir, que puedan trabajar sobre el práctico y eso es lo importante que tiene eso. Por eso es que necesitamos que haya un grupo de por lo menos cuatro personas para que esté rico en el contenido. ¿Sí? Bien. Sol está presentando el del taller mecánico. Si el de esencia natural es que era bien simple, quedó bastante grande, ¿vieron, no? Quedó grande. Así que, bueno, vamos a ver ahora el del taller mecánico. Escucho el resto, ¿no? Vamos opinando. ¿Dónde está? A ver, consultar lista de registrar a REI. Este había que pedir tú, ¿no? Sí, por eso decía que como que un montón de cosas hacía el coordinador del taller, pero con el profe Bota estuvimos hablándolo otra vez, por ejemplo, con el ejemplo de la secretaria que hacía una parte y después había otra, no otra persona, pero que la misma persona podía hacer, cumplir varios roles como de los actores. Entonces yo puse encargado de turno como otro actor. Registrar, aunque fuese el coordinador del taller. Bien. Registrar, ¿por qué registrar cliente está dentro del registro de arreglo y no dentro de registrar turno? Error. No sé, es una pregunta, ¿no? Capaz que vos dame la respuesta y me convence. No, porque cuando lo estaba pensando, estaba pensándolo como si la parte de registrar arreglos fuera como la parte en la que hace el presupuesto y todo eso, entonces dije, bueno, entonces cuando viene y le hace el presupuesto, entonces ahí va a registrar el cliente, pero no. ¿El presupuesto dónde está? Cuando, después de que leí lo que puso el profe Bota, dije, bueno, quizás directamente se empieza desde que se da la autorización del presupuesto, entonces no sabía cómo ponerlo. Bueno, tampoco le entendí la respuesta al profe, ahora sí le entendí lo que usted dijo, pero, bueno, entonces esto lo tengo que cambiar. Ah, y el registrar vehículo, me parece que... Vamos, vamos por partes. Bueno. Vamos por partes. Ah, fue la pregunta en Discord, eso que tenía que ver con el documento, Claudia, eso que habló. Sí, 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 ahí lo entendí. Pero vamos por partes. Dice, cada vez que un cliente concurre para consultar por un arreglo, es atendido por el coordinador del taller, quien se interioriza del trabajo que el cliente necesita y evalúa si es necesario usar respuestas en el arreglo. Luego prepara un presupuesto para el cliente donde se detallan los datos del cliente, un teléfono de contacto, los datos del vehículo, la descripción de los arreglos que se realizaran y un detalle de los respuestos que se usaran, además de la duración del trabajo. O sea que hay un caso de uso que es generar presupuesto, preparar presupuesto, registrar preparación de presupuesto, generar presupuesto. No está mal porque no está haciendo referencia al documento que está emitiendo, sino está haciendo referencia a todo eso que tiene que hacer. Tiene que registrar los datos del vehículo, tiene que ver los repuestos que se va a usar, tiene que descargar la descripción de los arreglos, ¿sí? O sea, y no es que estoy diciendo algo diferente a lo que dijo el propio Bota. ¿Se entiende esto, no? Más o menos. O sea, porque tiene que realizar actividades, digamos, el sistema, entonces se consideraría un caso de uso. Hay una funcionalidad que va a hacer que se genere el presupuesto. ¿Cuál va a ser eso? ¿Cuáles van a ser todas esas actividades que se van a realizar para generar ese presupuesto? Acá no lo veo en ninguna otra transacción a eso. ¿Sí? ¿Qué actor le va a poner ahí? El mismo coordinador del taller. ¿Se entiende esto que estoy hablando acá con Sol? Sí, sí, profe. Sí, también capaz tienen que ver los, como se dice, los requerimientos, porque como que habíamos planteado dos resoluciones, me acuerdo, para el de arma de clase, como era uno, o poner todo dentro del arreglo, con todos los atributos referidos al presupuesto y al arreglo, y si no estaba también la otra resolución, que había un gestionar presupuestos y un gestionar arreglos separados. Entonces, capaz por eso iba la duda. Bien, pero que los datos estén guardados en una clase, no significa que sea la misma funcionalidad. O sea, todos los datos que va a tener esta clase, la clase arreglo. Supongamos que no hagamos la clase presupuesto, que hagamos la clase arreglo y dentro de la clase arreglo le pongamos todos los datos del presupuesto. Pero son funcionalidades diferentes que van a ir cargando esos datos, ¿no? Sí, sí. Se entiende eso, ¿no? Lo que por ahí yo quise poner en claro, Sol, en función de tu pregunta en el Discord, es que las cosas no se hacen a partir de un formulario. O sea, no porque el presupuesto sea un formulario, yo tengo que hacer casos de uso para un formulario. El presupuesto va a ser una transacción para nosotros, no un formulario. Entonces, el registrar presupuesto podría ser un caso de uso que siempre va a estar, consultar presupuestos, registrar presupuesto. Y que dentro de las actividades va a terminar diciendo, se imprime el presupuesto, una cosa así. ¿Te gusta más el nombre? Bien, registrar presupuesto. Está perfecto. Que después yo voy a poder consultar ese presupuesto y voy a poder modificar capa de ese presupuesto. ¿Se entiende eso, no? Me pone un poco nerviosa que están todo el resto tan callados. Es como que estuviera sola, hablando como loca, mala, que bastante loca, mala soy, pero es como que estaría hablando sola acá en un lugar. Y ahora, o estuviera sola con Sol, en este caso. En un mano a mano con Sol. Es importante que lo entiendan todo y que lo sepan extrapolar o llevar a cualquier caso. A ver, ¿cómo sería con una factura? Porque hay una factura, yo voy a poner registrar factura, imprimir factura. Es registrar la venta, por ejemplo, y al haber registrado la venta, termina el caso de uso. Cuando vayamos más adelante a hacer las descripciones, va a decir, en el caso de uso, decide el cliente, imprime la factura o imprime el ticket y sale la factura impresa. Entonces, lo que se genera ahí es una salida de información, que eso es lo que yo les decía en el Discord. Y la salida de información es el documento. Eso sí es el documento, es el papel, el ticket, la factura, el presupuesto. Pero eso hay que verlo como una consecuencia de alguno de los casos de uso que tenemos. Entonces, yo acá me dice, ah, mira, el presupuesto, ¿qué sería? Después de haber registrado el presupuesto, aparece un documento que se llama presupuesto. ¿Está? Esa es la intención o como lo tendrían que encarar al tema. Por el lado de que esto para nosotros son transacciones y no documentos. Bien. En ese registrar presupuesto, estarías de ahí, si el cliente no está registrado, tendrías que registrar al cliente. ¿Sí? Bien. ¿El registrar vehículo no lo pondría yo como un caso de uso aparte? Sí, yo tampoco. Porque estaría como en los datos del cliente, digamos. No, está en el registrar los datos del presupuesto. Porque vos después en la regla lo vas a hacer en función de ese presupuesto. Porque siempre para hacer un arreglo, siempre va un presupuesto antes. ¿Sí? Si lo que va ahí, desde el registrar presupuesto, si el cliente no está registrado, va a un registrar cliente ahí. Bien. Primero hago, primero hago el presupuesto y después solicito el turno. Si yo apruebo ese presupuesto, solicito el turno. ¿O no? Claro. Sí, acá no. Estaba viendo ahí lo de solicitar, autorizar, hacer un arreglo. Me parece que decía como que el cliente se gestionaba solo de eso. Como que decía que el cliente solo deberá gestionar que su aseguradora lo autorice. Como que no era algo de nuestro... Sí, acá dice más. Pero no deberías saber si... Bueno. En el caso de un asegurado, el cliente deberá gestionar que su aseguradora autorice el presupuesto. Es decir, queda a cargo del cliente, gestiona la autorización del presupuesto personalmente con su compañía de seguro. Así que es, como decía ahí, no va a solicitar autorización del arreglo. Porque eso lo hace el cliente, no lo hace acá dentro. Bien. Y el registrar arreglo, entonces... Pará. Vamos por parte, dijo ella. También. Ok. Bueno, bueno. ¿Registrar cliente? Ahí debería ir un consultar cliente, ahí va relacionado eso, habría que mejorar eso. Consultar repuesto, no lista de repuesto. Consultar repuesto. Bueno. Es que decía que tenían una lista de repuestos, por eso lo puse. Pero no es lo mismo. Dice. Prepara el presupuesto. Listo. Si el cliente está asegurado en alguna de las compañías de seguro con las que trabaja la empresa, ¿a dónde están las...? Sí, habría que hacer una parte donde registre las aseguradoras. Registrar las aseguradoras con las que trabaja la empresa. ¿Sí? Presupuesto. En caso de un asegurador, bueno, eso sí, para que el cliente pueda realizar el arreglo ya presupuestado, debe solicitar un turno para el vehículo. ¿Sí? Sí. Para que lo haga por teléfono o personalmente, lo atiende el coordinador del taller, quien solicita al cliente el número de presupuesto realizado. Posteriormente consulta los trabajos que se estén realizando y determina la fecha con la que puede ingresar quién. O sea que hay... Entonces quizás el encargado de turno debería haber como un actor generalizado, no sé cómo se llama, que fuera para consultar presupuesto, quizás. Es que si vos ahí sacas un encargado de turno, si vos los turnos los hubieras puesto en el coordinador del taller, no te hace falta. Ah, bueno. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces tú quizás... Registré el turno, registré cancelación del turno, está bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Sí. ¡Gracias! 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 Soy Vega, ¿cómo vas? Te noto callada, me sorprende. ¿O no tenés idea o estás al seguir? Bien. Porque es raro que estés callada, vos siempre sos, estás miedo a mí, a no ser preocupada por algo. Bien. ¿Estamos, Sol? Sí. Con registrar turno, modificar turno, registrar cancelación de turno. Sí, ahí podría poner. Podría ser. Yo podría, uno solo quería consultar turno y de ese consultar turno sale un modificar turno, registrar cancelación de turno. Ok, o sea, ¿cómo ha extendido el consultar turno? Sí, ¿por qué pones el encargado de arreglo consulta turno? Y porque cuando viene, no sé, la persona puede ser que consulte o quien tenga que atender en ese momento. ¿Cuánto falta que consulte el turno? ¿Cuánto falta que consulte el turno? Coordinador del taller. ¿Dónde está el coordinador del taller? Ahí está faltando uno. Cuando el cliente lleva el vehículo para la reparación, lo atiende el coordinador del taller, quien verifica el turno otorgado y recibe la documentación y las llaves del vehículo. Cuando el vehículo entra al taller, se asigna el trabajo a alguno de los empleados del taller responsables de realizar los arreglos. Ahí tengo un caso de uso. Recibir vehículos. ¿Qué lo hace él? Encargado del coordinador del taller. ¿Podría ser, profe, algo como registrar ingreso de vehículo? Exactamente, registrar ingreso de vehículo, sí. ¿Y qué diría el objetivo de ese caso de uso? Por ejemplo, registrar la fecha y hora, el ingreso del vehículo para saber, digamos, cuándo entro. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa es eso? Tengo que verificar si tiene turno. Ah, el turno. Y decir algo más ahí que es importante. Ah, lo de registrar, sí, las llaves y eso puede ser. Y la documentación. Sí, no, no tanto. Eso sería parte de recibirlo, digamos. Claro. Dice ahí que lo va a asignar. Asigna el trabajo a alguno de los empleados del taller. Ah, ese, profe, también había un requerimiento que era gestionar personal. Por ejemplo, ahí el encargado de administración, por ejemplo, ¿podría registrar el personal? ¿El coordinador del taller? Sí, sí. Claro, como soporte. Lo que vos decís es como soporte, pero acá cuando el coordinador del taller recibe el auto, tiene que decir, bueno, Carlito lo va a arreglar a este. Sí. ¿Cómo sería eso como caso de uso? O sea, es ese caso de uso que le están poniendo, registrar el ingreso del vehículo, y en el objetivo tendría que decir, se registra el ingreso verificando que tenga el tubo, no sé yo, y se asigna el operario o el responsable que arreglará el vehículo. Eso es lo que nos da la pauta de que el objetivo necesitamos saber que es lo que dice el caso de uso para ver si lo han entendido bien. Entonces, ¿puede ser que consultar turno esté incluido en ese registrar el ingreso del vehículo? No, o puede extender ahí. Lo que te está llevando a esto es por lo que te dijo la profe, que en realidad el consultar turno lo hace solamente el coordinador y no lo tiene que consultar el que arregla. Ah, bien. ¿Ya? Entonces ahí se te está simplificando en ese sentido el actor y todo, ¿ves? Claro, sí. Pero bueno, es un poco lo que les decía la vez pasada, si nunca chocaron, nunca llevaron el taller, el auto al taller, nunca les salió una muela, un odontólogo, es la experiencia que no tenemos en este tipo de negocio, ¿está bien? Pero hay que ponerse en la piel de esto para entenderlo, es decir, ¿cómo haría yo cuando llevo el encargado del negocio, le deriva a Carlito que me va a arreglar el auto mío? Entonces le dice, este va a ser que te lo va a pintar, te lo va a desaboyar. Pero también es cierto, Oscar, que no te hace falta tanta experiencia. A mí me tocaba hacer sistemas en los que yo no tenía idea, por ejemplo, me tocó en Fiat trabajar con el pañuel y no tenía idea de las herramientas y todo eso. Uno es como que se tiene que poner en el rol este de poner el auto, de ver el taller, de analizar, acá en este caso el enunciado, para ir a todo el detalle y cuestionar mis cosas. Si alguna cosa, cuando estoy haciendo esto, me faltan datos, me faltan cosas, y bueno, ahí es cuando pregunto. Pero vamos a hacer, como ingenieros en sistemas, creo que vos también has estado, Oscar, en varios sistemas que, en medicina, no tuviste un hospital de urgencia trabajando. Sí, sí, seguramente. O sea, uno va tomando experiencia, pero siempre, ante lo que uno desconoce, siempre tiene incertidumbre. Entonces la forma es hacer relevamiento, preguntar, sacarse la duda, y ese rol hoy lo tenemos nosotros como docentes para con ustedes. Ustedes dicen, no entiendo lo del taller, pregunten. No entiendo lo del presupuesto, perfecto, pregunten. Porque estas son cuestiones que hay que sacar la duda para poder llegar a hacer una buena solución. Si no, no vamos a solucionar nada, si no entendemos el problema. Exactamente. Estamos analizando una situación. Y van a tener que analizar distintas situaciones. Bien, ¿cómo vamos con esto? Tengan en cuenta que el próximo parcial va a incluir diagrama de casos de uso, objetivo de los casos de uso, ya como dice el profe Oscar, les voy dando las consignas, plantilla descriptiva de un caso de uso, que ya lo vamos a ver, la clase que viene, arrancamos con plantilla. Hoy no lo damos porque está un chico recuperando. Pero plantilla descriptiva de casos de uso y diagrama de clase. Todo eso. Y prototipo. Sí, la plantilla descriptiva viene con prototipo. Todo eso consignas tercer parcial. ¿A qué voy con esto? Que si yo no tengo práctica en hacer esto y me demoro 2 horas en hacer un diagrama de casos de uso y escribir un objetivo, porque nunca escribí un objetivo, y obviamente que el parcial no van a llegar. ¿Sí? Lo mismo pasa con el diagrama de clases. Yo con esto no es que me olvide del diagrama de clases y pase a otro tema totalmente diferente, sino que al lado de mi diagrama que estoy haciendo de casos de uso, tengo que tener el diagrama de clases e ir viendo qué datos están involucrados, cuáles son las clases que están involucradas, qué es lo que está pasando acá con esto. Y después tengo que ver que esté todo completo. Capaz que volver a leer el enunciado, como estoy haciendo yo, diciendo, ¿y esto parte de dónde está? Los requerimientos. No, me olvido de los requerimientos, porque los requerimientos tienen que estar todos contemplados acá. Si hay algún caso, algún requerimiento que no lo hace ningún caso de uso, y hay algo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Ya está llorando Sol, mira. En hora y media, dice. Un corazón. Pero entiendan, esto es parte de la práctica. ¿Ustedes vieron un entrenamiento? ¿Hacen algún entrenamiento de algo? ¿Cómo es? Si ustedes entrenan, primero es aprender a hacerlo. Entonces, si yo tengo que correr la cancha, entreno, ¿cómo tengo que correr? ¿Cómo largar? ¿Cómo seguir? ¿Cómo embalar? ¿Cómo frenar? Y después, lo que tengo que hacer es empezar a bajar los tiempos, para hacerlo mejor, y poder llegar a las olimpíadas. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo. El primer caso de uso, nos tiene su tiempo, sacamos millones de actores, millones de casos de uso, hasta que lo empezamos a hacer. En un parcial no le damos mucho más de 6, 7, exageradamente 10 casos de uso con soporte y todo, y describan uno solo. O sea que, de nuevo, esto es entrenamiento. Después que lo aprendan a hacer, hay que practicarlo para bajar los tiempos, para hacerlo en un tiempo prudencial, para que nos valga la pena. Porque esto también es parte de la vida misma. Le dicen, usted tiene que ir a resolver ese problema, y no es que va a tener toda la vida para entender el problema, tiene que estar hecho para tal día, así que tenemos que hacerlo, corren los tiempos. Si no lo entendí de primera, voy a tener que volver a meterle más tiempo para entenderlo, pero tiene que salir andando esto. Y una pregunta, ¿también va a ser a mano todo de vuelta? ¿O no? ¿Cómo? Si va a ser a mano, el de agrama, el de esto también, la plantilla. ¿Sí? Y este para ser a mano es más fácil. Este para ser a mano es más fácil de todo. Como para ir practicando, porque la otra vez, el anterior nos tomó por suerte. No se va a ser a mano, vayan practicando, porque seguramente va a ser a mano. Los parciales en la facu son a mano. Es más, hasta no sé, capaz que podamos llegar a hacer un parcial presidencial. O podamos llegar a hacer en la facu, el parcial, no sé. Ya veremos cómo viene la mano. Pero podría ser una posibilidad y si lo hacemos en la facu, si yo sí tiene que ser a mano. Más o menos, ¿por dónde es la fecha del parcial, profe? No recuerdo, pero creo que es los primeros días de octubre, Oscar. Me parece. No sé. Estoy chequeando acá. Tercer parcial, 29 de octubre lo tenemos previsto y el 12 de noviembre el último recuperatorio. Tenemos un montón de tiempo todavía, así que tenemos tiempo de sobra para trabajar con todo esto. Y si quieren le decimos qué le vamos a tomar. Ya le dijo la próxima. Acá tengo anotado diagrama de caso de uso, una plantilla, el prototipo. Es más, tengo un DTE acá metido. Ah, falta sí. Sí, diagrama de estado. Faltan los diagramas de estado. Faltan una herramienta más. O sea, todo. 29 de octubre y tercer parcial, ¿no? Y el recuperatorio 12 de noviembre. Prácticos, ¿no? Esos son los prácticos. El práctico que nos queda y el recuperatorio que nos queda para los prácticos que haya que recuperar. Y o levantar. Ese recuperatorio del 12 de noviembre puede ser para aquello que le falte un puntito en alguno de los parciales, de acuerdo a como le he ido en el teórico también. Y eso. ¿27? Ah, lo tenía el 20 para el profe. Se lo pasó para el 27. Ah, bien. Yo lo tengo agendado para el 20 y nosotros el 29. Bien. ok. Bien. Igual falta menos. Hay que ponerse las piedras. Por eso es que hay que hacer ejercicios. Hay que hacer ejercicios. Bien. Sí, Dalisa. Sí. Sí. Dejanos que nos corrijamos primero la segunda entrega con el profe Oscar y ahí les decimos la tercera entrega. La tercera entrega es diagrama de casos de uso, obviamente. Si quieren ir armando algo, siéntanse libres de ir armando diagrama de casos de uso, ¿no? Pero por ahí diagrama de clases. Diagrama de clases tuvo bastante charlado también. Yo calculo que quedó entendido el tema de diagrama de clases. Más vi los resultados de los parciales y fue muy poquita gente a la que les fue mal. Así que yo calculo que es un tema que quedó bastante bien claro. Perfecto. Bárbaro, entonces. Todo sirve, ¿vieron? Todo suma, todo suma. Está bueno eso. Está bueno. ¿Quién tienen de profe en PPR? Ajá. Ah. Polioto es muy bueno. Han entregado. Polioto es muy bueno haciendo diagrama de clases. He trabajado mucho profesionalmente con Polioto. Oscar trabaja en la tecnicatura con Polioto, pero yo he tocado pero yo he tocado en FIAT, en el gobierno, todo eso me ha tocado trabajar con él. Hemos sido compañeros ahí de análisis. Así que es muy bueno con, díganle que dice la profe Castro que usted es muy bueno con los diagramas de clases. Díganle eso y a ver qué responde el profe Polioto. De parte mía no le digan nada más vale. No, no, de mí díganle, díganle la profe Castro. Es más, creían hace unos años cuando estábamos todo el tiempo trabajando en esto, creían que yo estaba embarazada, creían que yo era la esposa del Polioto y creían que el hijo mío era del Polioto, ¿sabías eso, Oscar? Habían parido más que casos de usos. Pero no, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Sí, sí, cosas que pasan también. Sí, pero era como que ya prácticamente estábamos tanto tiempo trabajando con esos sistemas que pasaba a esa situación. Y yo, si es por distender un poquito debo ser el papá de muchos de los docentes de esta carrera también. De los mías no, porque no estábamos conmigo. No, de los tuyos no. No. Ya no. Así que bueno, en fin, pasamos muchas horas con los compañeros de trabajo, es una realidad. Bueno, ustedes lo deben pasar ahora con los compañeros de estudio. Después pasan a los compañeros de trabajo. Hoy lo hacemos en forma virtual, antes era presencial, hoy estamos virtualmente todo el tiempo conectados. Bien, ¿cómo vamos? Solta full, van y vienen esos casos de uso, veo que la pantalla va, viene, viene, saca, no sé por qué el administrador de la tarjeta de crédito me lo mandó allá abajo cuando estaba el cobro ahí arriba, pero bueno. Para darle más dinámica. Para que vaya y venga. Una pregunta, de soporte podría ser, no sé si los repuestos también los manejará el taller. Sí, repuestos, sí, sin duda. Eso lo haría, podría ser el encargado de administración que registre el ingreso de repuestos o sería otra persona. Yo le pondría otro, como un encargado de este, de esto, de, sí, 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 un encargado general, porque es el que va, hay que registrar la aseguradora, eso, ¿ves? Yo le pondría un encargado de, un administrador general, algo así pone, el administrador general. Y ese pone porque ya había un encargado de administración, en realidad decía administración, se encarga auxiliar administrativo, el auxiliar administrativo es el que hace la factura y todo eso. Ah, bueno. Bien. ¿El arreglo está? Sí. Acá. ¿Por qué modificar el arreglo? ¿Qué le modifica el arreglo? Ahí tenés un caso que dice modificar el arreglo. Podría ser que, por ejemplo, cuando se estaba arreglando algo, se encontró otra cosa, entonces había que... Pero eso es parte del arreglo. Ah, bueno. ¿Dónde está el arreglo? ¿Dónde registraste? Allá arriba está. Sí. ¿Qué es lo que está registrando? Ay, ¿por qué si lo hace el coordinador de taller? Y sería en el momento que vino el cliente haya aprobado el presupuesto y se realizó el arreglo, digamos? No entendí. Vos tenés acá un encargado de arreglo. El encargado de arreglo, ¿qué hace? ¿Cómo se hace el arreglo? O sea, el mecánico, el mecánico, el encargado de chapa y pintura, el empleo del taller, el empleo del taller, dice acá. Responsable de arreglo. ¿Sí? Responsable de arreglo, encargado de arreglo, le puso todo ahí. Responsable de arreglo, ¿qué hace? Le asignaron un vehículo. Fíjese, fija, consulta, consulta, ¿dónde está el 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 que quita la arregla? Acá. Consulta su asignación, digamos. Consulta la asignación de trabajo, ponele que le dicen que acá tiene este vehículo para arreglar. Listo. Tiene que leer qué le tengo que hacer a este vehículo. A este vehículo le tengo que cambiar el paragolte, cambiar arreglar el guarabarro pintarlo y todo eso tengo que leer que arreglo lo tengo que hacer tengo que leer el presupuesto entonces sería consultar el presupuesto y no consultar el arreglo consulto la asignación hay que ver esa asignación como está hecho tengo que ver en donde tengo registrado eso en el diagrama de clases donde están esos datos esto que yo estoy diciendo digo bueno ya se hizo el presupuesto se pidió un turno donde tengo los datos de eso yo para decir bueno yo consulto esto como encargo mecánico y agarro este auto y le tengo que hacer esto esto y esto listo lo tomo arreglo dice que tenía ese repuesto ese repuesto y que se yo lo asigno arreglo este vehículo termino de arreglarlo y le digo también había un tiempo el presupuesto el tiempo que le iba a llevar arreglar esto supóngase que se me demoró un día más porque estaba lloviendo y no pude pintarlo entonces yo tengo que tener ahí decir bueno che me demoro un día más tengo que avisarle al cliente no lo decía alguien me denunciaba eso pero vamos acá termino el arreglo y dice avísale al cliente que ya está terminado el arreglo yo le digo al coordinador del taller este auto en función de todo esto que vos me dijiste ya está listo lo registro acá el coordinador del taller se comunicara con el cliente y le dirá che vení a retirar tu vehículo que ya está listo entonces ahí una vez terminado el arreglo el cliente se presenta a retirar el vehículo lo atiende el coordinador del taller quien le muestra el trabajo realizado informa al auxilio administrativo que prepare la factura por el arreglo ¿sí? ¿se entiende? la funcionalidad es esta de registrar el arreglo finalizado lo mismo que la preparación del pedido que teníamos en el anterior acá tengo que registrar la finalización del arreglo finalizado del vehículo que lo debe hacer si vos tenés un encargado de arreglo tiene que registrar el comienzo o recibir o registrar entonces quizás debería ser el encargado de arreglo quien registre el arreglo claro que lo hace y no no entiendo para qué está el encargado de arreglo otra otra solución es yo esto lo estoy planteando porque yo veo que vos tenés un encargado de arreglo ahí acá en el enunciado no dice nada entonces puede que todas esas actividades de registrar arreglo y todo eso sea parte del negocio y en el sistema de información no tengo nada registrado simplemente hay una comunicación verbal o una comunicación telefónica donde el encargado del arreglo le dice al coordinador del taller che el auto que me asignaste ya está listo listo entonces el coordinador del taller registra el arreglo terminado le avisa al cliente y no pasa nada por sistema de información me siguieron ahí lo que dije dije un montón de cosas ahí ah bien ahí también hay que preguntar a ustedes decir profe eso lo hace el sistema de información hay un registro del sistema de información o lo hace el negocio acá no lo define porque acá no dice cuándo se hace el arreglo qué se registra qué no se registra no dice nada de todo eso entonces podemos suponer como no está aclarado acá que eso lo hace el negocio y no lo maneja el sistema de información porque acá dice una vez terminado el arreglo cuando el cliente se presenta a retirar el vehículo lo atiende el coordinador del taller quien le muestra el trabajo realizado le informa que prepara el vehículo no dice nada cómo se hace el arreglo que hay registro que hay nada entonces sería claro entender que todo lo que es parte de o sea yo hasta el sistema llega hasta asignarle el trabajo a Pepito le asigno el trabajo a Pepito sí yo sé que Pepito es el encargado de hacer el arreglo ese después el coordinador del taller lo único o sea no muestra acá no define cómo hace Pepito para buscar el vehículo saber qué tiene que hacer y sacar esos datos no dice nada ahí entonces eso lo puede sacar el negocio capaz capaz que el sistema acá genera un listado de vehículos arreglar por Pepito sí pero no les no les trae un déjà vu esto por ejemplo un déjà vu a dos semanas atrás cuando éramos más jóvenes y teníamos un pibe hablando que la gente no sabía cómo preparar y que tenía todas las manos llenas de comida y no podíamos hacer un sistema que mientras esté haciendo la papa frita le ponga bueno este imagínelo pero lleno de pintura grasa no sé arreglando un auto ¿sí? ahí estaba pensando en eso Sol claro hay cosas que hay que delimitar o que hay que ver y ser práctico en esto decir qué haría el sistema de información decir ya está listo ya está el pedido llévalo a la mesa ya está el auto entregalo por ahí esas cosas son las que tienen que estar pensando y traer esto que yo por ahí les digo extrapolen esto a otro caso llevenlo a otro caso o este hagan un déjà vu o si no lo tienen algo que nos dijo un pibe que hizo algo parecido y dice ah mira podría hacer algo como esto ¿cómo lo resolveríamos? capaz que ya lo tienen hecho en su TPI o pensado al menos sí ğim así y i iy i 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 qué profundo lo tuyo soy una reflexión muy profunda qué reflexión yo les dije tengan un déjà vu nomás vos te fuiste el mambo bueno, pero está perfecto está perfecto, me encanta bueno, tengan presente esto nosotros como profesionales nos tenemos que ver como profesionales de este lado entonces yo les dije en la clase pasada, qué tenemos que hacer con el odontólogo enseñarle a sacar una muela no, él tiene que seguir sacando su muela como toda la vida lo hizo y no cambiarle el negocio no romperle los esquemas yo le tengo que dar soporte a lo que él hace lo que él hace, perfecto pero le tengo que dar un respaldo con mi sistema de información para que él lo pueda seguir haciendo lo mejor y como desde el punto de vista profesional yo le puedo sugerir algunos cambios, le puedo sugerir algunas buenas prácticas le puedo sugerir en ese sentido pero es lo que decís vos eso quizás no sea una competencia de un ingeniero en sistemas es decir en cómo armar el negocio él ya lo tiene armado nosotros le tenemos que dar soporte a cómo está a lo sumo eso dar una sugerencia diciendo hay buenas prácticas que si vos no haces esto después seguro te va a pasar aquello y me vas a venir a pedir otra cosa más entonces previendo esto yo puedo inferir sugerir y ese tipo de cosas pero en realidad yo debo hacer que lo que él tiene funcione como está ¿está? ¿se entendió más o menos la idea? pero una pregunta cuando no se debería también registrar el egreso del vehículo digamos porque dice que si la entrega del vehículo porque bien porque también tengo que registrar la entrega de la documentación y las llaves claro por eso decía yo gracias Bien. Este es mucho más grande que el que habíamos visto de esencia recién, porque acá Sol está poniendo solo los esenciales. Ha puesto algunos ahí de soporte, pero deberían estar todos los de soporte. Hay falta la parte de repuesto, la parte de estar solamente a registrar clientes, falta modificar clientes, falta consultar clientes. O sea, este va a quedar mucho más grande cuando agregue todos los de soporte y todo eso. Los esenciales estarían. Con el registrar cobro, ahí genera la factura, ¿sí? Hay algo que me gustaría que estuviéramos haciendo es ir viendo con el diagrama de clases también. ¿A dónde están las clases? Si está todo contemplado en las clases también. Los nombres que tengo de las clases, cómo lo estoy manejando, si los requerimientos, si tengo todos los requerimientos, todas las funcionalidades que puse en los requerimientos están acá. Eso también estaría bueno que esté validado, ¿sí? Eso sería necesario. ¿Sí o no? ¿Se entiende, Sol? ¿Cómo fue cambiando este diagrama? Sí. Ahora lo voy entendiendo mejor. Es la primera vez que hace a uno, así que no. Está bueno. Estuvo difícil. Es que no era sencillo. No era el caso por el cual arrancar. Yo hubiera arrancado con el de alquiler de auto primero, después por el de esencia, después por el consultorio odontológico. O sea, porque van sumando los ejercicios. Nosotros los tenemos armados en función de la complejidad, ¿sí? O sea, que si alguien va a empezar por primera vez a hacer un diagrama de casos de uso, ya empiece por el ejercicio uno, porque son los más simples. Y van sumando complejidad a medida que van pasando. Obviamente ya el cuatro, el cinco, el seis, ni hablar. Ya tienen mucha mayor complejidad esos ejercicios, ¿sí? Por eso es que siempre pedimos que arranquen por el uno y vayan haciéndolo. Pero bueno, arrancaste por este, es válido también. Y por eso es que tuviste un poco más de errores acá. Sí. Una pregunta. La parte de cliente, por ejemplo, consultar cliente. Yo ahí, no sé bien dónde ponerlo, pero yo había puesto el auxiliar administrativo porque se fijara los datos del cliente, como, no sé, para poder ponerlos en la factura. ¿Dónde podrían? A ver cómo le ayudamos. El resto. También podría ser, por ejemplo, si va un cliente que ya está registrado a pedir otro presupuesto, otro arreglo. Ah, sí. Ahí ya tenemos los datos. Sí, sí. Entonces acá directamente me iría. Tiene más sentido lo que dijo Sofía. ¿Se entiende? Por mí, sí. Mejor. Hay pregunta, Adrián. Profe, ¿en qué caso se podría aplicar un INCLUD? Según la teoría, era, si es algo que sí o sí se realiza con la actividad, o sea, que es un caso de uso que está como incluido en ese caso de uso, justamente. Para mí, o sea, es lógico lo que estás diciendo, está bien lo que estás diciendo, es cuando un caso de uso es muy complejo y tengo algún, dentro de ese caso de uso, tengo alguna partecita de funcionalidad que la puedo separar, ¿sí? Acá en este caso no estaría viendo cuándo podría ser. Yo creo que hemos visto un ejemplo, el primero que ustedes, profes, habían mostrado, que solo trabaja con tarjeta de débito. Solamente, entonces, en el registro de cobro, como que incluía el solicitar autorización. Creo que en ese caso hemos visto. Profesor, una pregunta. Ahí, por ejemplo, en el de Ciencias Naturales, a mí me surgió la duda porque pensaba que decía, el anunciado de que necesitaba primero registrarse, ¿bien? Y luego de registrarse, la página web le asigna un usuario, y bueno, yo más o menos modelé algo así, digamos, pero no se me había ocurrido, digamos, de dónde podría entrar un include, por eso preguntaba. Está buena la pregunta, está buena la pregunta. ¿Saben cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Primero ahí, bueno, cuando definamos el objetivo, claro, y cuando veamos un caso de uso complejo. Por ejemplo, se me ocurre, registrar sería un ejemplo, ¿no? Que acá no hace falta. Pero en el registrar turno, para registrar turno, tiene que sí o sí consultar el presupuesto y que el presupuesto se encuentre vigente. No tiene sentido acá, pero podría ser que desde registrar turno, llame al caso de uso, consultar presupuesto, y si el presupuesto es válido, vengo y le asigno el turno, ¿sí? Ahí tendría un include, porque sí o sí lo tengo que hacer. Es una funcionalidad que sí o sí la necesito. ¿Sí? Debe estar, es parte, no es que capaz que haga tal cosa o capaz que es opcional si lo hago o no lo hago. Pero todavía no hemos tenido casos en que se presente eso con un include. Registrar arreglo, no. Bien. Bueno. Podría tener un registrar arreglo también. Registrar arreglo realizado o algo de eso. Que eso me puede generar la notificación para el cliente para decirle que ya su vehículo está listo. ¿Cómo? ¿Cómo, profe? El registrar arreglo, el arreglo terminado. Ah, pero pensé que habíamos dicho que eso no... Pero el coordinador, el coordinador de taller, porque eso me puede generar la notificación para el cliente, para que el cliente venga a buscar su vehículo. No es que el encargado del arreglo va a decir que ya está listo, sino que eso se comunica con el coordinador de taller, y el coordinador de taller ahí registra el arreglo terminado para avisarle al cliente. ¿Sí? Profe, y si hace un registrar arreglo terminado, por ejemplo, ¿el coordinador también puede hacer y generar un informe de trabajos realizados? ¿Lo pide ahí, el denunciado? No, creo que no. No, creo que no, pero estoy haciendo hipotéticamente que quieren hacer un informe de cuánto trabajo hicieron en el mes. ¿También lo hace el coordinador, si es el que lo registra? No necesariamente. Si está todo registrado, lo puede hacer cualquier otra persona. Va y busca los registros. Bueno. No hay que hacer el registro, tiene que hacer el informe. El que hace el registro, deja el registro hecho ahí. ¿Se entiende eso? Bien, veo que se empezaron a desconectar ya, son las 10 y cuarto. Para la clase que viene, todo el mundo hará el ejercicio 5 de Garbarino. O sea, todo el mundo debería tener hecho hasta el ejercicio 5 incluido. O sea, si yo la clase que viene, supongamos, le digo, bueno, a ver, muéstrame, fulano, muéstrame todos los ejercicios que usted realizó hasta ahora. Me debería mostrar el diagrama de casos de uso con los objetivos completos desde el 1 hasta el 5 incluido. ¿Sí? Eso me debería mostrar. Que no estaría mal empezar a pedir eso, para que obligarlos a hacer los ejercicios. ¿Se realizan objetivos de todos los casos de uso? O sea, tipo, los extendidos también. Todos. Todos casos de uso llevan objetivos. Todos. Qué lindo. Y solo ahí también faltan los numeritos de los casos de uso. Sí, sí, sí. Ya se los voy a poder contar. O sea, esto lo que tendrías que hacer es completarlo, terminarlo y hacerle a todos los objetivos de los casos de uso. Y ahí quedaría este ejercicio parcialmente completo. Porque después hay que hacerle las plantillas a todos estos casos de uso. ¿Sí? ¿Está? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. O sea. ¿Parcial de qué tienen después? ¿Sí? Sí, bienvenidos a la vida. Así es. Yo tampoco sabía que, sin embargo, estoy honesta ya. Pero, bueno, es así la vida. Es la que nos toca. Piensen que hay cosas peores. Así que disfruten de que pueden estudiar una carrera universitaria y pueden hacer esto. Mucha gente quisiera estar en el lugar de ustedes. Piensen siempre eso. Mucha gente quisiera estar dedicándose a estudiar y estar rindiendo parciales y todo eso y no tener que estar en otro tipo de trabajo sin tener la posibilidad de superarse como si lo están teniendo ustedes hoy. Todo lo que están haciendo lo están haciendo por ustedes y para ustedes y es algo que nadie se los va a quitar. Es algo que siempre pueden tener la plata, va y viene, los bienes materiales van y vienen, pero lo que ustedes van aprendiendo no se los saca nadie. Así que aprovechen esa situación. Bueno, nos vemos entonces en la clase que viene con el ejercicio de Garbarino, hasta el ejercicio de Garbarino completo, todo el mundo. Hacen todos los ejercicios que tienen pendientes, ¿sí? Bueno, profe, nos vemos. Bueno, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Adiós, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día, profe. No, eso, eso, feliz día. Yo creía que se habían olvidado. Gracias. No, feliz día. Gracias, profe. Muchas gracias por estar y enseñarnos. Es nada. Un placer. Gracias, gracias. Gracias, pero el aguanto. Para. Hay algunos grupos, puede ser que no tengamos la nota del primer, la primera entrega del trabajo. Sí, ahora ya nos ponemos con eso. Ahora, en este fin de semana con el propio Garbarino. Como para meter algo en el. Sí, no. Ahí estamos en deuda con los TPI, así que nosotros nos ponemos al día. Y después seguimos. No, parece que no sabemos si estamos nosotros nomás, porque justo nos fijamos. Claro, no, no, son varios, nosotros también no lo tenemos. Exacto, exacto. Profe, después sí, lo corregimos en la próxima entrega, las correcciones que nos den, de la primera entrega y la segunda. Sí, 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 eso lo vamos charlando con cada grupo. Sí, no hay problema. Bueno, no, ok. Bueno, gracias. Romina, si querías ver el parcial después, o te quedás un minuto. No, no, ok.